...personajes más simpáticos de la televisión. Con un cabello y con un bigote que cualquier envidiaría. Carismático, divertido y muy atrevido. Y con un sentido del humor único que hará que te botes de la risa. Él es... Chilarguito. Chilarguito. ¡Hola, carnal! ¿Cómo estás, Chilarguito? Pues todo bien. Mi compañero, aquí larguito. ¿Cómo estás, mi chilaquín de oro? Estoy muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes. Pues más contento de nosotros porque siempre nos trae cargajadas. ¡Qué buena onda! ¿Sí? ¿Quieren un chiste? ¡Sí! ¡Uy, y, y, y! ¡Ya les va mi chiste! ¡Chiste! 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 ¡Ah, les va! Ya, no sean barberos. ¡Ay, qué quiero! ¿Qué pasó, qué pasó? Ya, ya, ya. ¡Ándale, Chilarguito! ¡Ah, les va! ¡Ay, y, 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 y! ¿Ustedes saben de qué se murió el hombre que inventó la cama de piedra? ¿De qué? ¡De qué! ¿No saben de qué? ¡No! ¡Oh, y, 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 y! ¡Pues se murió de un almohadazo! ¡Ah, y, 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 y! ¡Ah, y, 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 y! ¡Uy, uy, uy, uy! Y que le pregunto, ¿y cómo le hacen para abrir la lata? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Les traigo otro chiste! ¡Otro! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Ustedes saben cuál es el gormo de un astronauta? ¡Guau! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Que se queje? ¡De no tener espacio! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ale al balón! ¡Otro! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Ustedes saben cuál es el gormo de un fotógrafo? ¿Cuál? ¿Colmo de un fotógrafo? ¿Cuál? ¡No poder revelar su secreto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Geralito! ¿Cómo le hago para contratarte, hermano? ¿Cómo le hago, por favor? ¡Ah, pues mira! Pueden marcar a los teléfonos de oficina y el teléfono de oficina es 81, 14, 31, 13, 50. Y para los de allá del DF o de CDMX es 55, 36, 53, 92, 08. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ustedes saben cuáles son las plantas que huelen más feo! ¡Pues las plantas! ¡Pues sí, las plantas de los pies! ¡Ahhh! ¡No, pero se lo quemó! ¡Se lo quemó! ¡Se lo quemó! ¿Sabes qué? ¡Mejor vámonos a corte! ¡Ya, ya! ¡Porque no es tarde el sol! ¡No es tarde! ¡No es tarde el sol! ¡No es tarde el sol!